Blanca La agencia te lleva en el carro de la ambulancia Ella es como la competencia amarilla Empieza con ella, la quiere todos los días La encuentra en la calle envenenando tu vida En la esquina la busca, ella es tu fantasía Blanca no es una santa Ni tampoco es una bruca, es la diosa que te encanta Y dice Blanca no es una santa Ni tampoco es una bruca, es la diosa que te encanta Así que Blanca, bote otra vez No sabes que mi ritmo es caliente Me lo canto con sabor y con mucho reggae Es como una vampira saliendo de noche Así que sigue, sigue Blanca, bote otra vez No sabes que mi ritmo es caliente Me lo canto con sabor y con mucho reggae Es como una vampira saliendo de noche Un, dos, tres Llámale como quiera, ni eres Blanca o Romana Al día siguiente te deja sin ganas No puedo entender por qué la adoras y la amas Después de todo, es la muerte quien te llama Blanca, blanca, así le dice y mucho Si no la controla, te deja como chucho Trastornar tu mente, eres parte del asunto Así que Blanca, bote otra vez No sabes que mi ritmo es caliente Te lo canto con amor y con mucho reggae Es como una vampira saliendo de noche Así que sigue, sigue, sigue Blanca, tú eres muy peligrosa Donde sea, mira, me provoca y dice Blanca, a petición del público Resaltas en la rosa venenosa y dice Blanca, para ser bien exacto Ella te atrapa y se está loca y dice Blanca, la vitamina es toda adicto Que la larga siempre te explota Así que Blanca, bote otra vez No sabes que mi ritmo es caliente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!